Sí, estamos hoy trabajando con el CONRA, donde está logrando lo que es la renovación de la habilitación, la certificación de medida de protección contra incendio. Y bueno, en base a eso surgen lo que son todos los cursos de capacitación, donde se tiene que lograr un número de funcionarios a capacitarlo, no sólo en el tema de lo que es la prevención de incendios, sino también que es conformar lo que es la brigada de incendios, que ellos cuentan, y bueno, en eso estamos trabajando. Hoy consiste en hacer dos dobles horarios de capacitación, un horario de mañana y un horario de tarde, donde se le va a dar a todo el personal conocimiento básico sobre lo que es el incendio, cómo se propaga, cómo extinguir, qué es un extintor, cuáles son los procedimientos de evacuación, cuál es el procedimiento de emergencia que ellos tienen que seguir internamente, en fin, tratar de cumplir y lograr que la capacitación logre lo que es la certificación de medida de protección contra incendio de lo que es esta estructura. La información en estos casos es fundamental, sobre todo en el área que compete a bomberos, porque cuántas veces podemos saber que hay un extintor cerca, pero cuántas personas también podemos no tener conocimiento como para manejarlo. Sin duda que en base a estas charlas, nosotros lo que brindamos es saber que toda estructura de espacios comunes y lo que es la planificación, haya un evento, cuenta con una medida de protección contra incendio, medidas fijas, medidas móviles, donde hay un procedimiento, donde hay cartelerías, y en base a eso saber identificar, leer y localizar que ante el uso de un elemento rápidamente puede ser extinguido ese fuego en su fase incipiente. Ese es el conocimiento más importante que le damos a este tipo de gente.